Cerca de 200 usuarios del servicio de agua potable del centro Iquique tendrán un corte de suministro programado a partir de las 15 hasta las 23.59 horas. La empresa de aguas del altiplano tiene previsto efectuar este corte este martes 7 de enero. Los vecinos del sector de Juan Martínez a 21 de mayo, entre las calles Thompson hasta Seger, serán afectados por los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa. Las personas que tengan dudas o consultas podrán comunicarse a la empresa Alfono 600-609-900.